¿Qué es lo que está haciendo? Con estos ocho empresarios, los más ricos del mundo, de acuerdo con la revista Forbes, que tienen, a ver, platícanos, el 50% de la riqueza que tienen juntos 3.600 millones de personas, cuéntanos. Así es, este es el cuarto estudio que nosotros presentamos en el contexto del Foro Económico de Davos, el Foro Económico Mundial, y esta vez la cifra que nosotros presentamos muestra que los ocho hombres más ricos del mundo controlan tanta riqueza como la mitad más pobre de la población del mundo, 3.600 millones de personas. Y bueno, también lo que nosotros estamos viendo es que es el resultado de un sistema que está excluyendo a muchísimas personas, y que ya hay consecuencias concretas de esta exclusión, lo que vimos el año pasado, en el 2016, las elecciones en Estados Unidos, el Brexit, y un gran descontento social alrededor del mundo, pues tiene que ver con un sistema que beneficia a unos cuantos, nada más. Sí, Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Buenas noches. Ricardo, esto que señalas es bien importante porque lo que estamos viendo son crisis políticas que se están registrando en distintas partes del mundo y que están llevando a, pues, decisiones que quizás no hubiéramos ni siquiera imaginado hace algunos cuantos años. ¿De qué forma crees tú que los países deben de abatir ese excesivo, esa excesiva concentración de la riqueza para que haya, pues, mejores condiciones para las mayorías de las poblaciones? Sí, yo creo que, perdón, tenemos que repensar cómo nos organizamos económicamente, cómo se organizan las economías. Entonces, tenemos que eliminar los privilegios, eliminar las prebendas que tienen, por ejemplo, las multinacionales. El año pasado, además de las elecciones en Estados Unidos y Brexit, fue un año donde tuvimos este escándalo de los documentos de Panamá, que mostraba justo cómo las compañías multinacionales pueden esconder sus actividades financieras y minimizar el pago de impuestos. Y entonces, esta minimización del pago de impuestos es muy injusta porque el resto de la ciudadanía alrededor del mundo da parte de sus ingresos a los gobiernos y espera recibir en retorno servicios públicos. Y si los grandes actores económicos no contribuyen, hay un sentimiento de justicia y una ineficiencia muy grande. Aquí el punto importante es, no sólo es injusto, es ineficiente, que no estemos recaudando esos impuestos. Y ese es sólo uno de los ejemplos de cómo estos sistemas económicos alrededor del mundo están beneficiando a unos cuantos. Entonces, sí tenemos que tomar muy en serio, que es un problema político, es un problema económico, el hecho de que tengamos esta gran concentración de la riqueza. Entonces, pues eso me ha llamado la atención, ¿no? Y así como el tema impositivo también está el tema de los salarios, los salarios se han estancado alrededor del mundo. En México el salario mínimo, apenas se revisó, pues se revisó unos cuantos pesos. Y ha perdido poder adquisitivo en los últimos 35, 40 años. Y esto ya se acumuló, o sea, llevamos décadas de un sistema que ya lleva, genera esta acumulación de la riqueza, ¿no? Otra de las estadísticas que nosotros tenemos es que el 1% más rico controla más del 50% de la riqueza alrededor del mundo. Entonces, y esto ya lleva varios años sucediendo. Entonces, pues es una llamada de atención. Es una llamada de atención que ya tiene consecuencias concretas. Y yo creo que la diferencia con los informes que lanzamos en años pasados es que ahora ya vimos que el enojo, el descontento social está teniendo consecuencias muy concretas. Y que, bueno, está generando muchísima incertidumbre alrededor del mundo. Sí, alrededor del mundo y en nuestro país, tú lo comentas, lo comentan ustedes, Ricardo, Ricardo Fuentes Nieva. Estamos platicando con él, director ejecutivo de Oxfam en México. Te saludo, José Yuste. Incluso, bueno, pues con este tema de políticas fiscales y salariales que privilegian la acumulación de la riqueza, sucede en México. Y ustedes dan propuestas, Ricardo, si nos planteas un poco estas propuestas, está dando Oxfam para una economía que ustedes la denominan más humana, pero que es una economía en efecto más incluyente, más equitativa. Cuéntanos un poco las propuestas que estamos poniendo aquí en la nota. Sí, bueno, lo que nosotros queremos es un sistema productivo que sea más incluyente, que se enfoque más en el trabajador y no necesariamente en los beneficios de las empresas. Es decir, que el trabajador, y algo muy concreto pasó en las últimas dos décadas. El poder sindical decreció. Y yo sé que en México muchas veces los sindicatos tienen muy mala fama, pero alrededor del mundo los sindicatos tuvieron un papel muy importante en los derechos de los trabajadores. Y ahora el poder de negociación de los sindicatos ha caído. Y esto tenemos que encontrar una manera de dar de nuevo el poder a los trabajadores para que puedan aumentar sus salarios. Entonces, la negociación salarial, el enfoque en el bienestar de los trabajadores es importante. El reforzamiento del poder de negociación de los trabajadores. También creemos que hay que eliminar los paraísos fiscales. Y hay que asegurar que todas las compañías multinacionales estén domiciliadas en estos paraísos fiscales. Pues palian la tasa justa para que podamos tener los recursos para inversión en salud, en educación, en combate contra la pobreza. También se necesita, y esto es muy importante para el caso de México, se necesita una mejor política social. En México, por ejemplo, llevamos 20 años con la misma tasa de pobreza, a pesar de que se ha gastado muchísimo dinero en política social. Pero se ha gastado este dinero muchas veces de manera clientelar, con fines políticos y de manera muy ineficiente. Entonces, esta política social tiene que cambiar. Tiene que cambiar y tiene que obtener resultados. Tiene que ser medible y tiene que dejar de estar vinculada a los procesos políticos. Entonces, esas son algunas de las propuestas que nosotros tenemos. Pero al final, el punto más importante es tiempo de repensar el sistema económico antes de que nos venga otra sorpresa. Ahí te interrumpo. O sea, si es una falla del modelo económico, es una falla del sistema político que ha permitido tanta inseguridad y tanta corrupción. Porque si cambiamos el modelo económico, ¿nos vamos hacia Venezuela? Que creo que está igual o peor. Sí, no. Yo creo que es una falla tanto del modelo político como del modelo económico. Pero, digamos, la solución no es moverse al otro extremo. La solución es retomar algunas de las cosas que ya existían en el mundo, en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hubo una situación donde se pagaban los impuestos, los salarios crecían, la gente tenía trabajo. El mundo cambió muchísimo, pero en aquel momento lo que existía era un contrato social y una integración de los procesos económicos con la representación política. Lo que nosotros estamos viendo, y por eso es importante el punto que hace sobre el modelo político, es que hay una distancia muy grande entre quienes toman decisiones y la ciudadanía. Y eso es lo que está enojando a la gente, ¿no? Y esa lejanía es también la que permite que las decisiones políticas se tomen en favor de unos cuantos grupos o industrias que tienen el oído de los políticos. Es un proceso que nosotros llamamos tortura política. Ricardo, se nos va a acabar el tiempo, tenemos un minutito, pero da tiempo para que nos menciones los cuatro millonarios que controlan la mayoría de los ingresos en México. Sí, bueno, son Carlos Lim, Germán Larrea, Alberto Valleres y la señora heredera del grupo FENSA, que en este momento... María Asunción Arambrosabala, María Asunción. Sí, ellos son los cuatro multimillonarios que controlan una riqueza que es similar al 50% de la población en México. Bueno, vaya, así está el tema, el esquema de concentración de la riqueza aquí en México. Sí, sí es un tema para realmente ponerse ya a trabajar inmediatamente en resolverlo. Pues muchas gracias, te queremos dar las gracias, Ricardo. Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam México, por este análisis que hicieron hoy. Bueno, llamaron mucho la atención con él. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a ver.